Quisiera escribir el mejor poema del mundo, que mis palabras resonaran por los siglos, que saliera de ti el suspiro más profundo, y llegasen a estar en los mejores libros. Quisiera escribirte las palabras más lindas del planeta, y que tus bellos ojos lloraran cada vez que las leyeras. Que esta carta sea coherente y discreta para que me ames más ahora que nunca. Pero con buena intención, sencillamente quisiera expresarte mi amor e intentarte enamorar. Mujer, divina creación y escultura majestuosa, que deleitas las vistas y cautivas. Mujer, que captas la atención de forma esplendorosa, y penetras mi corazón de la forma más creativa. Mujer, alumbras mi alma como el sol al mediodía, y das a mi vida el dulce resplandor. La sensación de amarte es más bella todavía cuando frecuentemente correspondes a mi amor. Mujer, eres la fuente inagotable del amor. La sensación de sentirte cerca es comparable sólo con estar en el paraíso. Ver tus ojos, tu boca, es recordarnos que existe la mano divina de Dios. Porque sólo Él, es capaz de hacer una flor viviente tan hermosa. Gracias mujer, por estar a nuestro lado. Por compartir tu vida, junto a aquella persona que te ama. Bienaventurados los que tengan la gracia de tener a su lado a una mujer. Gracias. 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 Gracias.